Me parece que la iniciativa para modificar la fracción primera del artículo 27 de la Constitución del Estado, en el sentido de reducirle al 50% el presupuesto a los partidos políticos, va en el sentido de la austeridad que hemos venido fomentando y promoviendo. El hecho de que la austeridad tiene que pasar tanto por el legislativo como el ejecutivo y judicial y en este caso tendrá que tocar también a los partidos políticos. Ya lo expresó la diputada que promueve la iniciativa, el ahorro en caso de ser aprobado va a ser de más de 72 millones de pesos que me parece que en este momento se requieren para invertirse más en seguridad, en educación y en salud. Pues creo que la gente está esperando cambios, la gente está esperando transformaciones, la gente ya se cansó del despilfarro, la gente ya se cansó del derroche, la gente ya se cansó de la opulencia. Entonces creo que es la gran oportunidad que tenemos nosotros como giladores para reivindicar el papel de los partidos políticos y recuperar la confianza de las y los ciudadanos. Muchas gracias.